Te amo a ti Él me quiere a mí Me gusta la música Me gusta cuidar mis plantas Me encanta ir al parque de atracciones Tengo tanta hambre como tú No tengo tantos libros como Juan La comida mexicana es la mejor del mundo Hoy es el mejor día de mi vida Hoy es el mejor día de mi vida Hace mucho sol Casi siempre hace buen tiempo Trabajo en este banco desde la semana pasada Trabajo en este banco desde la semana pasada No fumo desde el mes pasado No fumo desde el mes pasado No fumo desde el mes pasado Amanda no me llama desde Navidad Hace mucho tiempo que no visito a mi abuela Hace mucho tiempo que no visito a mi abuela Acabaré mis estudios dentro de dos años Acabaré mis estudios dentro de dos años El próximo mes acabaré la tesis El próximo mes acabaré la tesis Tu móvil estará encima del sofá Tu móvil estará encima del sofá Voy a arreglar mi habitación esta tarde Voy a arreglar mi habitación esta tarde Voy a arreglar mi habitación esta tarde Va a empezar la película Va a empezar la película Va a empezar la película Va a salir el tren Va a salir el tren Va a salir el tren Nunca he trabajado en otra ciudad Nunca he trabajado en otra ciudad Nunca he trabajado en otra ciudad No he tenido nunca novia No he tenido nunca novia No he tenido nunca novia Nunca he tenido novia Nunca he tenido novia Nunca he tenido novia Hoy he perdido el tren He ido de pesca esta semana He ido de pesca esta semana He recibido una carta esta mañana Hoy he visto dos películas Ha habido un accidente hace un momento Ha habido un accidente hace un momento Todavía no he leído este libro Todavía no he leído este libro Todavía no he leído este libro Por fin ha llegado la primavera Hoy te he llamado tres veces Te he traído un regalo Te he traído un regalo Todavía no la he visto Todavía no la he visto Todavía no la he visto He decidido dejar el trabajo He decidido dejar el trabajo He decidido dejar el trabajo He decidido estudiar en otro país He decidido estudiar en otro país Odio trabajar los fines de semana Odio trabajar los fines de semana Todavía no la he visto Ha empezado a llover hace un momento Ha empezado a llover hace un momento Todavía no hemos terminado de trabajar Todavía no hemos terminado de trabajar Todavía no hemos terminado de trabajar Tienes que dejar de fumar Tienes que dejar de fumar Tienes que dejar de fumar Tienes que dejar de comer demasiado Tienes que dejar de comer demasiado Tienes que dejar de comer demasiado Quiero volver a empezar de cero Acabo de salir de la oficina Acabo de salir de la oficina ¿Qué tal si íbamos a la montaña? ¿Para qué necesitas dinero? ¿Para qué necesitas dinero? ¿Qué tipo de vino buscas? ¿Qué tipo de vino buscas? ¿Qué tipo de vino buscas? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos hermanos tienes? ¿Cuántos hermanos tienes? ¡Ahora! ¡Ahora!